Alrededor de dos mil años antes del nacimiento de Jesús, en algún lugar de Oriente Medio, el patriarca Enoch habría sido arrebatado, secuestrado, abducido, por un carro de fuego al final de sus días. Si lo que dice la Biblia sobre este personaje le añadimos lo que encontramos en el libro Prohibido de Enoch, descubriremos que estamos ante una abducción alienígena. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video volvemos a hablar del fascinante personaje bíblico, Enoch. Hijo de Yared y padre de Matusalén, Enoch, cuyo nombre significa El Iniciado. Fue un patriarca antediluviano que vivió 365 años. Moisés habla sobre él en el Antiguo Testamento, rodeándolo de un halo misterioso. Moisés dice que Enoch no murió, sino que fue arrebatado y llevado a los cielos por un carro de fuego. El libro de Enoch es un libro considerado apócrifo, que por años fue considerado uno de los libros sagrados del cristianismo. Sin embargo, en el concilio de la odisea quedó oficialmente fuera de las escrituras bíblicas. El libro de Enoch pasa por ser el más enigmático y sorprendente de cuantos apócrifos existen. Y lo es porque contiene todas las vivencias sobrenaturales vividas por Enoch hasta que fue arrebatado y llevado a los cielos. De lo ocurrido, el Antiguo Testamento no dice nada, pero el libro de Enoch sí, y lo que dice, bien pudiera ser la causa por la que fue desterrado del canon bíblico. La tradición atribuye la autoría del libro directamente a Enoch. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III y I a.C. El contacto de Enoch con los seres celestiales se inició del siguiente modo. Estando solo en mi casa, se me aparecieron dos hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol. Sus ropas y sus voces eran magníficas. Muchos intérpretes identifican a estos seres, como ángeles, con una suerte de visitantes de otros mundos. Y esto no sería nada más que una atrevida propuesta, de no ser porque el libro de Enoch narra a continuación cómo el patriarca viajó cual astronauta por diferentes mundos y esferas del firmamento, a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Dice Enoch respecto al lugar en el que efectuó sus viajes. Era un gran palacio hecho de cristal labrado. El suelo estaba embaldosado de placas de vidrio y el piso era también de cristal. A través de ese suelo, Enoch asegura que era capaz de ver las estrellas y planetas que atravesaba en su viaje. El patriarca señala en el texto a aquellos seres que ocupaban tronos de cristal en el palacio volador, que le habrían mostrado toda una extensa cosmogonía y narración de la historia del mundo. Le dijeron que Dios, en tiempos remotos, envió a la tierra a sus emisarios. Estos seres, de gran estatura, eran los vigilantes del cielo. Pero se mezclaron con las mujeres, alterando así con ello el plan divino, lo que según los exégetas, serviría para identificar a los vigilantes del cielo con los gigantes nefilín prediluvianos de los que habla el Génesis. Podría pensarse que los relatos de Enoch son pura metáfora, que no refieren sino un delirio visionario. Y podría defenderse así de no ser porque Enoch asegura que los tripulantes del Palacio de Cristal le revelaron algunas cosas sobre el funcionamiento del cosmos que la ciencia ha confirmado como reales miles de años después de que se escribieran los relatos. Enoch explica en su libro con detalle las órbitas solares y lunares, así como la mecánica celeste. Desarrolla, por ejemplo, las leyes que rigen la densidad de las estrellas con detalles que parecen propios de astrónomos actuales. Describe que la Tierra tarda 365 días en girar alrededor del Sol, y que la Luna hace lo propio sobre la Tierra, dividiendo su calendario en cuatro fases. Además, asegura que existen más sistemas estelares y planetarios. Alguien reveló a Enoch conocimientos que nadie tenía en su época. Ese alguien tenía gran estatura. Viajaba a bordo de palacios volantes y acompañó a Enoch durante su viaje interestelar. En la Biblia se describen varios posibles encuentros ovni como los vividos por Enoch, tal como el suceso protagonizado por Ezequiel. El relato bíblico que lo narra fue estudiado a conciencia por Joseph Blumich, que al trasladar a papel el artefacto descrito se encontró con esto. Sorprendente. ¿No recuerda a un artefacto tecnológico? ¿Quiénes eran aquellos ángeles? ¿De dónde venían? ¿Tenían algo que ver con los responsables del extraño último adiós de Enoch, que según la Biblia no murió, sino que fue arrebatado a los cielos? ¿Qué era el palacio de cristal en el que voló? ¿Y el carro de fuego que le secuestró al final de sus días? Me temo que muchos de ustedes sospechan las respuestas. ¿Qué otra explicación puede existir? En suma, para muchos estudiosos aquellos seres con caras de toro, águila o león no eran más que astronautas con escafandras, tomas de oxígeno o antenas. Luego, la imaginación de aquella gente hizo el resto. Con esto último, hemos terminado el video. Pero antes, queremos agradecer la colaboración para este video de Edgar Benito, quien fue el editor del mismo. Por eso, si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.